Sé que tienes puntos de vista muy interesantes sobre esto, la codicia. Estoy hablando de la codicia en el contexto corporativo y exploraremos muchos matices a medida que avancemos en la codicia, pero estoy seguro de que todos tendríamos mucha curiosidad por escuchar tus opiniones. Si usas la palabra codicia, lo que significa es que estás manejando la economía de mercado con el comunismo dando vueltas en tu cabeza. Solo si eres comunista puedes hablar de codicia. Si eres de economía de mercado, no hables de codicia. Habla de mejores leyes. Si alguien gana mil millones de dólares al día, cobrémosle un impuesto. 900 millones puedes cobrarle de impuesto y eso será distribuido de todas formas, pero lo suficiente para darle un incentivo para seguir adelante, no para quitarle el espíritu. Entonces así es como se gestiona el capitalismo. Aquí no se habla de todo esto de la responsabilidad social corporativa. Creo que es gracioso. Es solo un lavado de ojos. En lugar de eso, el gobierno, si la administración, si tiene la sensatez necesaria, puede extraer el tipo correcto de políticas en las que las empresas pueden crecer desenfrenadamente, pero beneficiará naturalmente al resto de la sociedad. Esto se puede hacer con leyes simples, impuestos y otros tipos de leyes. Las leyes comerciales pueden hacer esto. No hay necesidad de hablar de servicio. No hay necesidad de hablar de codicia. Todos pueden vivir con dignidad porque si estás en el lado de recibir el servicio, perderás tu dignidad. Si estás en el lado de dar el servicio, te vas al cielo. Ambos están mal. Lo que escucho decir a Sadhguru es que la ganancia es un buen motivo y si lo llamas codicia, esa codicia es buena. La codicia es buena. Y creo que eso es algo que, la ganancia es algo que... No, si miras la definición de codicia, ¿qué es la codicia? Mira, para alguien que va a pie, a su lugar de trabajo o a su casa, alguien que va en bicicleta y se niega a llevarle en la bicicleta es un hombre codicioso. Alguien que está montando una bicicleta, ve a un hombre que conduce un coche maruti, él piensa que es codicioso. Un hombre solo que conduce un coche maruti, él podría llevarme a mí, a su familia y a mi familia en el coche maruti, porque los indios son capaces de apretarse. Ya sabes. Un hombre que va conduciendo un coche maruti, cuando un Mercedes o un BMW le pasa volando, dice, la vulgaridad de la codicia. Un hombre que conduce un BMW mira a un hombre que conduce un Bugatti y piensa, eso es codicia. Entonces, ¿quién debe establecer esta definición de lo que es la codicia? Lo que digo es que una vez que has elegido la economía de mercado, no hay lugar para ese vocabulario en tu vida. Entiendes que la codicia es la fuerza impulsora. Ahora, ¿corresponde a las leyes gestionar la codicia para que tu codicia beneficie a todos los demás? Hay un, en la tradición africana, hay un dicho, cuando el león se alimenta, todos los demás se alimentan. Así que si eres un león, tienes una gran capacidad. Cuando te alimentas, son las leyes las que deben hacerlo de tal manera, que si obtienes ganancias, todos deben vivir bien. En lugar de hablar de codicia y servicio y responsabilidad social corporativa, no sé por qué se están desviando hacia todo esto. Así que mantenerse enfocado en maximizar la rentabilidad, cobrar impuestos adecuadamente y dejar que todos crezcan.